¡Gracias! Quiero dedicarle este premio a mi familia. Abuela, tu entrega a esta profesión es un ejemplo para varias generaciones. Madre, eres una superviviente. ¡Gracias! Te salió un discurso redondo. Parecía que lo llevabas aprendido. Me llamaste superviviente. O sea que todo el mundo entendería que he tenido que encajar el fracaso. Hola. ¿Y esto? Mi próximo montaje. Así que tendrás que decirle a mamá que tu padrastro quiere contratarte. Tu madre lleva meses sin pagarme. Encima, yo este piso lo necesito para mi hijo. Lo sé todo, madre. ¿Sabes qué? Que te echan. Eso. Sí, eso. Abuela, mamá es más sensible que nosotras. Ella no piensa en el futuro y en este oficio hay que guardar. Pero si esto son mis cosas. Mira, Dodó. ¿Quieres esta chaqueta? Bueno. Mi mundo se ha acabado, cariño. No hay espacio para mi mundo. Quizá lo único que ella pretendió es protegerte de sus miedos cuando eras una niña. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Qué es lo que quieres saber? Quiero que mucho como меньше que hay otras felicidades. Siempre erre y noSTo mile los tres el majeo. Gracias por ver el video.